La mujer, triste, porque viste, muy triste, pero mirá a ese koala, ¿cómo lo sentiste? Pero Rodri, vos sabés que él la bancó también a ella en un momento muy difícil y ahí es como la enamoró. Fue a los 15 años... Jodame todo, che, porque vos sabés de fútbol más que yo. Ellos se conocieron gracias al primo, a Luca se llama, el primo de Antonella, que se hizo amigo de Messi y lo invitaba a pasar las vacaciones a Punta Mogotes, a Mar del Plata. Y justo coincidió con que los papás de Antonella estaban también en ese bañario. Se conocieron, tenían nueve años, ahí, obviamente, él quedó medio flechado por Antonella, pero quedó, no pasó más que cartitas, parece que le mandaba cartas. Así empezó la cosa. Ahí empezó la cosa, era chiquito, era chiquito, no había ni WhatsApp, no había Messenger, ni ICQ todavía. Ni ICQ, ni ICQ, los 25 números de ICQ no se lo acordaron. No, tampoco. Así que bueno, después de un tiempito, ellos siguieron siendo amigos, pero Messi, con todo esto que le había pasado, bueno, que le hicieron este diagnóstico, ¿se acuerdan que ningún equipo de acá de Argentina le quiso pagar el tratamiento? Se va a vivir a España, pero siendo adolescente, Antonella sufre la muerte de una amiga de ella por un accidente de tránsito y Messi se toma un avión solo para acompañarla. Y ahí la enamora. Y bueno, ahí empieza esta hermosa historia de amor. Qué lindo que son. Que hoy tiene tres bendiciones hermosas. Les amamos. Lo que han gritado esos chicos. Lo que han gritado. Esta es la música de Antonella. A ver. ¡Para este amor! ¡Antonella, claro! Por las imágenes de Antonella. ¿En la telé? La novela de Andrea. Escuchame. La Antonella rubia. Esta es la Antonella morocha. Esta es la novela, esta imagen. Los amo, los amo. Para este amor, la rubia. ¡Todo bien! ¡Sí!